Pues no hay muchos más de... bueno, el disco va a venir en presentación corcho tiene la forma de corcho mi disco para aquellos que no les guste se lo puedan meter por el culo pero viene de esa manera, así es la presentación de este EP que voy a sacar en conjunto con la Tesorito no planeo hacer ningún otro tipo de colaboración, realmente es una ocasión bastante especial creo que el escenario es más pequeño y más que suficiente con mi persona arriba pero en este caso hicimos una excepción por ser la Tesoro, ¿verdad? la Tesoro y su majestad, entonces pues les recomiendo que esperen el corcho disco en Coacalco, regresamos después de un rato apenas presentarnos por allá vamos a estar en el Serpentino Café y pues estamos haciendo, como les estaba comentando hace un instante nuestro próximo disco, entonces ya tenemos ahí algún que otro tema ya trabajado que ya nos da como curiosidad empezarnos a probar en vivo y pues yo creo que es todo lo que vamos a estar haciendo este próximo 4 de julio sí, seguro les toca escuchar un par de temas nuevos por ahí gracias 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 gracias